Antes de iniciar esta acta de elección, quiero pedirles a todas las personas por el atraso que tuvimos, ya que este evento tuvimos que hacerlo días anteriores, pero así fue la naturaleza, no se lo pudo hacer. Este acta de elección, madre símbolo y proclamación, exaltación, coronación de reina de Trapichillo. En el barrio Trapichillo, Cantón Catamayo, provincia de Aloja, a los cinco días del mes de abril del 2016, se reúne el Comité Promejoras para organizar el acto de madre símbolo y proclamación, exaltación y coronación de la reina del barrio Trapichillo. Y por algunas debilaciones unánime, los miembros del Comité se destina a la señora Anselma Dominga Santos como madre símbolo periodo 2016-2017. Y a la señorita Alexandra Torres, de nacionalidad ecuatoriana, Estado civil soltera, 18 años de edad, moradora de nuestro barrio Trapichillo. Para ser proclamada y exaltada y coronada como reina de nuestro sector, por los periodos 2016-2017. Se acuerda realizar dicho evento el día 23 de abril del presente. Dicho evento no se puede realizar, ya que el país pasa por el peor de los desastres de la naturaleza. Nos solidarizamos con nuestros hermanos, teniendo que posponer dicho evento para el día 7 de mayo del presente. Es dado y firmado en la Casa Comunal del barrio Trapichillo. Para constancia, firman los miembros de la directiva. Y como secretario, Richard Valdivieso. Muchísimas gracias, disculpad. Gracias.